Conjugaditas liberales le dan mermelada a los de Quintero. El exgerente de EPM que cañó con títulos se reencauchó en el Fondo Nacional del Ahorro. Los hilos liberales se están moviendo en favor del presidente Gustavo Petro y hasta el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y es que no paran los señalamientos contra el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, por el presunto ofrecimiento de puestos en esa entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, a fichas de los congresistas del Partido Liberal. Tanto así que ya hay una denuncia instaurada por el delito de cohecho contra Rondón, la cual interpuso el activista de Twitter, Daniel Luiseño. No obstante, los tentáculos de esa operación revelada por la periodista Paola Herrera de la W Radio llegan hasta Medellín y Antioquia por medio del precandidato a la gobernación de Antioquia, Julián Bedoya y del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero. ¿Pero cómo? Bedoya tiene sonando a un cercano suyo para llegar a la presidencia del FNA, ante la posible salida de Rondón, a quien el presidente Petro le pidió la renuncia. Se trata de Luciano Grisales, un excongresista del Quindío. Una posibilidad que puso en alerta a congresistas cercanos al gobierno, como Catherine Jubinado, de Alianza Verde, y Juan Carlos Lozada Liberal. Aún así, existe la posibilidad de que Grisales no llegue al cargo, pero que Bedoya pueda aterrizar de alguna manera en un lugar en el Ejecutivo. Por otra parte, el alcalde de Medellín terminó metido en este sopa por medio de Alejandro Calterón Chatet, a quien Quintero nombró gerente de EPM en abril de 2021, pero que por una irregularidad en un título universitario en el exterior, que reportó en su hoja de vida, salió del cargo 10 días después. Una fuente del Fondo Nacional del Ahorro le contó a este medio que Calderón llegó a esa entidad por medio de la empresa temporal Serviola SAS, pues no le autorizaron que se vinculara como trabajador de planta. Allí tendría un cargo como asesor del presidente Rondón y un salario cercano a los 12 millones de pesos. Calderón tiene una capa de invisibilidad para los portales de contratación pública y los de gestión de empleo público, pues en ninguna plataforma aparece su vinculación. Pero su presencia en el FNA la confirman dos fuentes, así como una foto, en la que se ve al fugaz exgerente de EPM en un evento de la entidad junto a Gilberto Rondón. Favores liberales en Congreso Mientras los liberales mueven hilos en el FNA, la Comisión Séptima del Senado le dio un empujoncito a una de las reformas que el presidente tiene atascada en su legislativo, la pensional. Sin embargo, como en el trámite de la E-Salud, su primer paso estuvo manchado por una de las jugaditas que tanto se presentan en esa corporación. Corría la mañana el miércoles 7 de junio y la presidenta de esa comisión, Norma Obrado, levantó la sesión y anunció que se citaría por secretaría a la siguiente. Y a pesar de que les dijo a los otros 13 senadores que la integran, que citaría a comisión hasta hoy martes, lo cierto es que al otro día el jueves sí trabajaron y sobre las 2 de la tarde allí se aprobó el informe de ponencia de esa reforma. Así se lo contó al colombiano una fuente legislativa quien dijo que el aviso para la sesión del jueves citada para las 9 de la mañana fue enviado el miércoles a las 11 y 59 de la noche, como lo confirma en la notificación hecha por correo electrónico y por un mensaje por el grupo de WhatsApp de los senadores que conoció este diario. Esto no pasaría de ser un aviso de última hora que le dañaría los planes nocturnos a alguno, si no fuera porque a los congresistas que tienen su arraigo en la región les quedaba complicado asistir. Como le ocurrió a la senadora Nadia Blair, quien envió los mensajes a las 6 de la mañana el jueves. De manera que la sesión del jueves se llevó a cabo sin ella y sin los senadores Miguel Ángel Pinto, Liberal, Norma Hurtado de la U, Alfredo Marín, Conservador y Ana Paola Agudelo de Mira y terminó con la aprobación del informe de ponencia de la pensional con 7 votos por el sí y 2 por el no. Con esto, el contenido del articulado empezará a ser debatido este martes. La senadora Blair envió una carta a la Secretaría del Senado quejándose por esta situación y alegando que estas irregularidades pretendían silenciar las voces que tenemos serias preocupaciones ante esa reforma al gobierno.